Saluda Aurelio Ramos. Los habitantes de la Ciudad de México y su zona metropolitana respiramos veneno como consecuencia de una situación que ya no se puede disimular. Se trata de la demagogia que envuelve las políticas sobre transporte público. Los niveles de contaminación que amenazan la salud de la gente reflejan, si no el abandono, sí la total insuficiencia de las medidas de crecimiento del transporte masivo. Llevamos lustros escuchando promesas incumplidas de ampliación de la red del metro, el metrobús y los trenes suburbanos rápidos, ligeros y de todo tipo. Y lo que tenemos es un sistema de transportación desastroso. El metro es una bomba a punto de estallar. Y tenemos también políticas gubernamentales de clara preferencia por el transporte individual. Como resultado de esta preferencia, hemos visto la construcción de segundos pisos, distribuidores viales, túneles, viaductos, vías rápidas, ampliaciones de calles y avenidas y kilómetros y kilómetros de asfalto en clarísimo estímulo al uso del automóvil. Si por una parte el transporte masivo es malo y por otra crece la infraestructura vial que hace atractivo tener auto, el resultado es obvio, más y más automóviles cada día. Hasta el punto de que hemos configurado una metrópoli absurda, inviable y caótica. Una ciudad donde las personas cuentan menos que los vehículos. El aumento desmesurado del parque vehicular causa una contaminación que nos está matando de a poquito. Frente a esta situación, las disposiciones para atender el problema de la contaminación sirven entre poco y nada, son meros paliativos. Se requieren políticas que le den una voltereta completa a la actual situación. Poner el transporte público en el primer lugar de las prioridades en materia de movilidad. Reorientar los presupuestos. Multiplicar no por uno, sino por diez los recursos destinados a hacer una red de transporte eficiente, seguro y cómodo, capaz de hacer que uno deje el coche. Mientras eso sucede, el secretario de Medio Ambiente, Rafael Pachiano Alemán, ya nos anunció que habrá medidas más drásticas. Que el hoy no circula se aplicará a nivel nacional. Algo así como pretender curar el cáncer con aromaterapia. Hasta la próxima.